Con un profundo corte en la frente resultó este taxista, tras chocar su unidad contra una camioneta en el cruce del mercado 3 de octubre en la prolongación de la avenida pardo en Nuevo Chimbote. El taxista Eugenio Basilio Rodríguez, de 45 años, conducía Zutico de Sur a Norte en la misma dirección, que se dirigía Jorge Álvarez Salamo de 40 años, a bordo de su camioneta de placa D96-537. Sin embargo, el primero al querer ingresar de manera intempestiva hacia el mercado 3 de octubre, chocó la parte trasera del otro vehículo y salió herido. Ambos conductores y sus vehículos fueron llevados a la comisaría de Villa María para las investigaciones de ley.